Buenas tardes, aquí estamos abriendo una paca que trae 180 piezas, es de frío juvenil y trae 100 libras, trae suéteres, trae playeras, mangas largas y trae todo esto es de propens y trae chamarritas ligeras, muy bonitas. Para este tiempo de frío hay que prepararnos, también trae leggings, colores vivos, colores vivos. Gracias. 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 Gracias.